El sol está tan cerca Es esto de caer, caer, caer Cuesta empezar, duele empezar Soy una parte de todo y todo está tan mal Alguien sabe dónde está Esa luz, esa luz, esa luz Deja de ser Hay tanto por hacer Tantos que te quieren Hay tanto que perder para ganar Deja de ser Hay tanto por vivir Y todo pasa hoy El mundo y solo dos para sentir Para sentir Para sentir Déjate ser Para sentir ¿Cómo estás? ¿Me asustaste, Dani? ¿Bien? Bien, bien, estoy bien ¿Cómo estás? ¿Podés caminar bien? Puedo caminar bien, pero quiero que me aclares que es lo que está pasando Con el que estás escapando de algo No, 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 no está pasando nada Yoko, no, no, no No es lo que estás pensando Yo no soy la que está ahí en ese diario Yo no soy Soy muy parecida, pero yo no soy No me mientas No me mientas Yoko Justo un amigo de Ricky Entraba a robar Ricky entró para decirle que no lo haga Y nos agarraron a nosotros Es eso, te juro Yo te creo Yo no tengo nada que ver Está bien, te creo Pero hablás con mamá Te pude ayudar en algo No No, no se puede No se puede Porque Ricky no quiere quedar como un buchón Por favor, Yoko Por favor, te pido Por favor, no le digas nada a mamá Yo lo voy a solucionar ¿Eh? Cuídate Yo también Sí Ch, ch, ch Por fin, sé que no salías más Bueno, loco, ¿se puede dejar de joder así rajamos? Sí, vamos, vamos ¿Y qué te parece la idea? Tomás Te estoy preguntando algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece, eh? Lo que le estaba comentando a Daniela Lo de hacer, una reunión ¿Qué hipo que tenemos, eh? ¿La reunión? ¿Para qué? Sí, una reunión Una reunión Le quiero hacer una fiesta de bienvenida a Luquitos Ah, una fiesta Una fiesta, sí Yo organizo todo, viejo Vamos, ¿eh? Qué bueno Está bueno Es linda la idea Sí, igual para mí ya es una fiesta que esté acá ¿Se agarra la? Sí Ahí Lo tengo así porque Todavía no estoy muy acostumbrada Bueno, pero te vas a tener que acostumbrar Porque sos el papá Sí ¿No es cierto? ¿Por qué hiciste eso, Tomás? ¿Qué? ¿Por qué le diste el apellido? Porque siempre soñé con tener un hijo Sí, eso ya lo sé, pero También sé que yo no soy la mamá que vos querías Pero no importa Porque yo creo que este bebé va a ayudar a unirnos Vas a ver Quiero saber por qué me cortaste la comunicación Te corté porque un llamado a Holanda ¿Y cómo sabes que yo llamé a Holanda? Si no te lo dije Sí que me lo dijiste No, no te lo dije Bueno, lo debo haber leído de tu diario No Si me estás ocultando algo, lo quiero saber ahora, Tadeo Basta Pará de ocultarme cosas Por favor, chicos Pueden ir a discutir Otro lado, no escucho nada ¿Me hacen el favorcito? Sí, por favor Bueno, te lo voy a decir, vení Bueno, sí, perdóname Lo que pasa es que esta familia es un loquero Bueno, lo que te estaba diciendo Mañana va a venir la directora Entonces, bueno Quería que supieras que vamos a tener que Seguir representando el matrimonio este Bien, ¿no? De manera correcta Como para no tener ningún problema Muy bien, ok Te espero Hasta mañana Perdón, ¿me tengo una pregunta? Sí ¿Yo qué papel voy a cumplir en esa representación? ¿El de Mucama, eh? Vos no te tendrías que haber escapado La preocupaste a Elvira Me preocupaste a mí Y yo estoy muy enojado con vos, Alex Yo estoy enojado con vos Tranquilo A mí no me hablas así, ¿eh? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tenés que estar enojado conmigo? Porque vos me mentiste ¿En qué te mentí? Yo te escuché decir Que dijiste que mamá se estaba muriendo Y vos me habías dicho Que se iba a recuperar Mirá, vení Eso es verdad Tu mamá está mal Está grave Pero Pero se puede curar Y se va a curar ¿Eh? El único problema Es que No tiene muchas ganas ¿Eh? Yo le puedo ayudar Yo le puedo dar ganas Sí, Peticio Pero no es tan fácil Dejame ayudarla, papá Por favor, yo puedo Estoy segura que mi hermana Se la creyó, gringo No te preocupes Si estás tratando de convencerme No te creo nada, flaky Si notas acá a la china Que estás cagada de miedo No, no tengo miedo Tengo frío Bueno, toma Tomá Estos matecitos Que te van a hacer bien Calentitos ¿Vos te pensás Que vas a arreglar esto Con un matecito caliente? Esto es una heladera, chavón ¿Querías comprar Algunas frazadas más Porque acá? No, no, Ricky No salgas No salgas Porque es peligroso No sé cuidar Bueno, pará, pará Yo te acompaño Para que veas que no soy Un tipo tan jodido Flaky, tranquila Esperá acá Ya volvemos Por favor ¿Puedes explicar un poquito? No, no No te entiendo A ver, a ver Te digo que es hasta el Mauge Tiene denuncias por irregularidades En los partos que tendió ¿Entendés? ¿De dónde sacaste eso vos? Estuve averiguando Estuve averiguando Parece que la echaron De muchos hospitales Algo raro pasa Ah, así que ahora Tenés delirios De investigador privado No, 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 mamá Lo hice porque vos me dijiste Que Mauge atendió a Yoko Cuando ella perdió el bebé Pero eso fue antes De que pasara realmente Hay algo que nos cierra ¿Vos siempre me dijiste la verdad? Bueno, no sé No sé, tal vez Yo entendí mal O bueno O esta chica me mintió a mí Bueno, yo lo que creo Es que esta mujer Engañó a Yoko No sé Le dijo que Que el bebé estaba muerto Para quedárselo Para venderlo Hay gente Hay gente que hace esas cosas Mamá No, mi amor ¿Cómo no? No, no, estás exagerando De verdad Mirá No, no, yo te entiendo Que estés así angustiado Pero Bueno, Nicolás Mamá Lamentablemente tu hijo murió Mi amor Sí, vení, vení Pero vamos a tomar Pero no me entendés Hay algo que nos cierra Escuchame No, no, no Escuchada Yo lo que le quise Perla, Perla Perla Escuchame bien Lo que te voy a decir Yo estoy casado con vos Para que mi vieja no me joda Pero la próxima vez Que te metés en mi vida Me divorcio Y te volvés a la calle ¿Me entendiste? Bueno Si no tenés ganas De ir al cine Podemos ir a mi casa A ver un video A tomar algo No sé Ah, te da todo igual No, no es que me dé igual Pero prefiero que elijas vos ¿Y por qué yo y no vos? Porque Sí, porque si estoy con vos Estoy bien Me parece que me alcanza ¿Le contaste A tu novio Cómo hiciste Para levantarle La clausura de los locales? Déjame tranquilo ¿Querés que se lo cuente yo? ¿Vos sabés que con tu novia Hicimos un trato? Llegamos a un acuerdo Yo ya te di la plata Así que déjame en paz Ahí está Lo está reconociendo ¿Querés que te cuente más? Octavio No, no me interesa ¿Por qué no te voy a decir? Ah Debería interesarte Porque yo estuve saliendo con Lola Estuve saliendo conmigo ¿No te lo contó? ¿No se lo contaste? No, Octavio Andate antes que te rompa la cara ¿Sí? Andate Te vas a animar Basta Ya no escuchaste Andate Andate Eh, déjame que te explique ¿Por qué no me dijiste esto, Lola? ¿Qué? No quería que sufras Y vos te pensás que ahora no estoy sufriendo Pará, Lucio Déjame, déjame Esa es del agua Porque hubo que cambiar el tanque Ajá ¿Pediste tú el presupuesto Antes de aceptar esto o no? Sí, claro que pedí No, soy tonta ¿Alguna otra pregunta? No No, no por hoy Ah, lo único que me gustaría mañana Hablar un poquitito de los horarios de la cocina Me gustaría cambiar eso, ¿sabés? ¿Por qué? Porque sí Estoy a cargo del hogar Me gustaría hacer algunos cambios Ah, claro, es por eso Yo hice todo mal, ¿no? No ¿Cómo cambia? Se pone esa sotana y es otra persona Me acuerdo el otro día que pintábamos la sacristía Y parecíamos amigos, compañeros Y ahora, mire ¿Qué? Es un señor que da órdenes Parece un jefe Y yo, la monjita tonta que tiene que hacer caso, ¿no? No, es así No, no es así, seguro ¿Sabe qué? Esta esclava tiene sueño y se va a dormir ¿Vidal? Vidal, Vidal Estás equivocada, ¿eh? ¿Equivocada? Ya te dejó de decirme José para volver al Vidal Vidal está cansada Vidal se va Bueno, entonces, ¿entendiste? Sí Sí, sí Bueno, vamos, gorda mechita Yo me tengo que ir ¿No jodés? Estás caluroso, ¿no? Amiga, yo te juro que ahora me voy a la barcaza directamente Y no hago paradas ni en el Morena ni en el Kiosco Muy bien, diez, Renacho Muy bien, diez Quiero que te transformes en el rápido a la barcaza Derechito, derechito, derechito No sé si voy a aguantar la tensión Pues lo tengo ahí No, 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 Renacho No, yo como profesional Lo que te recomiendo es que Ah, ya sé Que pongas la atención en otra cosa Entendés, que pienses en otra cosa Por ejemplo Bueno, yo sé Pensalo vos Sí Pensalo vos Sí Chau, Invencida Chau Cuidate, amiga Ay, divi Mirá, es un alfajorcito Ahí te sobra uno, mirá Un alfajor ¡No, es un alfajor! No, es una criatura, Renata Controlate Ay, marreita, mirá Tuve una salida Son por el estómago Por el carnota Perdón Disculpen La gente se quiere Cómo me gustaría volver a enamorarme Sí ¿Quién me va a dar bola Si estoy hecha una gorda bachicha? ¿Quién me va a dar bola? 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 Gracias por ver el video. ¡Rocío, vení a comer! Te estamos esperando vos. No, gracias. No tengo hambre. Dolinda, ¿nos dejás solos un minuto? Sí, sí, sí. Si tenés bronca, no te agarres con las demás, porque vos quisiste saber la verdad, Rocío. No, lo que dijiste no puede ser verdad. ¿Por qué te voy a mentir? ¿Qué gano mintiéndote? No sé, pero con Marcos nos queríamos mucho. Él no pudo hacer una cosa así. Rocío, cuando yo llamé a Marcos para averiguar algo sobre vos, me cortó. Y lo siento mucho, pero es la verdad. Déjame sola. Por favor. ¿Necesita arriesgar por dos mangos de mierda? No, no, no. ¿Ves que me estás jodiendo? ¿Dónde viste un chorro que pague por lo que compra? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada, cuando estoy pagando la frazada, al tarado se le ocurrió sacar el arma. Bueno, pero son un gaje del oficio, Flaky. No pensaba disparar. Era solo para ponerle un poco alegría a la cuestión. ¿Y lo siguieron o lo hicieron? No, zafamos. Somos chorros profesionales nosotros. Me extraño, Flaky. Zafamos. Si de verdad, eso quedate tranquila que está todo bien. No nos siguió nadie. ¿Estás mejor con la frazadita? No, no me siento bien. Lo que falta ahora con nuestra princesita es enferma. No te callas, boludo. Sí. Tu mamá me dejó pasar. Necesito que me escuches. ¿Qué me vas a decir? A ver. Yo lo que hice, lo hice porque no tenía otra salida. En realidad. Pero ahora ya está. Porque, bueno, Perla me dio una plata para que yo me aleje de Octavio. Y esa plata yo se la di a él para pagarle lo que vos le dirías. ¿Por qué no me dijiste lo que habías hecho? Yo como un boludo pensando que Octavio estaba actuando de buena fe. Y resulta que se estaba transando a mi novia. No, no. Te juro que yo no hice nada. ¡Sí que hiciste, Lola! ¡Sí que hiciste! Traicionaste lo más importante que hay en una relación. La confianza, ¿sabés? Y lamentablemente no hay arreglo para eso. No voy a volver a confiar en vos. Nunca. No, yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Bueno, bueno. ¿No quieres? Hambre, hambre no tiene. ¿Qué tiene? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le están haciendo al pobre Lucita? ¿Qué le dicen? Lo acabo de cambiar. Le estoy andando de comer. ¿No quieren? ¿Se sentirá mal? No sé. ¿Llamamos al médico? A ver, dámelo, dámelo. Médico. ¿Luca? ¿Luca no sabe nada? Dámelo a mí, mirá. Mirá, tenélo acá con el tío. Acá está con el tío. Acá está con el tío. Acá está con el tío. ¿Quién sos? ¿La niñera? No. El tío. Che, pará. ¿Dónde vas, Lucas? Yo dormí conmigo. No, 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 no. No, no, no. Él tiene almorces. No, no lo maltríes. Venga, vení para acá. Cuidalo, cuidalo. Che, ¿qué caso me haces, eh? Bueno, ¿por qué no aprovechamos y dormimos? Sí, aprovechamos, sí. ¿No querés venir a dormir al cuarto? No, no dije nada. No, para que estuviéramos cómodos. No, disculpame. No. ¿Se puede saber qué hace acá? Me asustó. Perdoname, no te quería asustar. Es que no me podía dormir sin decirte algunas cosas que estuve pensando. Primero que no me siento tu jefe. Tampoco creo que seas mi esclava. Y segundo que sé muy bien lo que estuviste haciendo durante todo este tiempo. Sé que manejaste todo el hogar sola, que lo hiciste muy bien. ¿Y entonces? Entonces te traje esto para que mañana no tengas excusas y vengas a ayudarme. Te necesito cerca. Gracias. A vos. Ahí está la directora bajándose de un taxi. Bueno, bueno. Tranquila. Hay que actuar con naturalidad. Tranquila. ¿Eh? Y vos, no te pongas locita. ¿Escuchaste? Vamos a actuar. Simplemente a actuar. Ay, ay, bueno. ¿Todos listos? ¿Eh? ¿Estás listo? Sí, tío. ¿Por qué? Hola. Buenos días, Pedro. ¿Cómo le va? Bien. Adelante, adelante. Pase, por favor. Sí, gracias. Mi amor, me buscan. ¿Quién es? Ay, ¿cómo le va? Qué gusto verla. ¿Cómo anda? Qué hermosa. ¿Qué tal? Sientasé, por favor. Sí, gracias. ¿Quiere tomar algo? Dolinda. Sí, prepara unos cafés, Dolinda. ¡Pedímelo, por favor! ¡Pedímelo! Bueno, sí, usted es una empleada doméstica con un carácter un tanto fuerte, pero estamos muy encariñados con ella. Igualmente, fíjese cómo la domino. ¿Nos haces, por favor, si sos el amable, un par de cafecitos, Dolinda? Hace unos que te digo porque te voy a el día brillar. Te voy a la noche. Che, huele de fiebre. Bueno, bueno, aguantá. Ya le va a pasar. Es una simple gripe, nomás. No, bueno, pero algo tenemos que hacer. Hay que hacer algo. No, basta, no molestés más. Basta, ya está. Está bien, Ricky. Está bien, ya se me va a pasar. Vamos a ver si cuando yo me enferme me vas a cuidar así, Ricky, ¿eh? Bueno, ahora yo me voy. Pero prepárense porque cuando vuelva tienen una linda sorpresita, ¿sí? Ay, ¿ahora qué va a ser? Nada, no va a ser nada. Yo te prometo que va a estar todo bien. ¿Vos te podés quedar sola un ratito? ¿A dónde vas? Voy a ir hasta la farmacia. Te voy a ir a comprar algo. Riquita. Gracias. No te veo nunca. Quiero que hagamos algo juntos. Llevanme a vos de un lado. No, no me jodas, no me jodas. Por Dios, me asfixi... Ah, un shopping. Tomá, andá y comprate lo que quieras. Hacé de cuenta que esto es tuyo. Perla, ¿te puedo pedir un favor? No me rompa malas pelotas. No, no me digas así. Y no me podés decir esas cosas porque yo no te estoy diciendo... Por favor, pero ¿qué son esos gritos? Su hijo. Separarlo de Lola es muy fácil. Pero ¿cómo hago para sacarle el mal humor? No sé. ¿A dónde vas, Nico? Visitar a Yoko. Bueno, sí, entiendo. Esa chica debe estar sufriendo mucho, pero... Pero bueno, después con el tiempo se va a dar cuenta que haber tenido un chiquito a los 16 años era un error. ¿Te das cuenta? ¿Un error? ¿Un hijo, un error? ¿Cómo puede decir una cosa así? No, no, perdóname. Perdóname, Nicolás. Yo sé que vos también estás sufriendo. Bueno, sos el padre. Yo estoy sufriendo por Yoko, por su hijo. Yo no era el padre. ¿Cómo que no eras el padre? ¿Qué estás diciendo? Sí, eso, mamá. No, no era el padre. No era el padre. El padre se borró, yo me hice cargo. Me quise hacer cargo. Por eso estoy sufriendo. Y te prometo que voy a averiguar qué pasó. Pero, Dios mío, ¿pero qué hice yo? Ay, me parece muy bien que hayan adoptado a ese bebé. La adopción es un gran acto de amor. Y estás contento, ¿no? Sí, sí, estoy muy contento. Igual todavía no me acostumbré. Es raro. Es muy raro. Pero te vas a acostumbrar, mi amor. Y esas cosas son muy normales en los papás primerizos. Pero vas a ver que un bebé en una casa hace milagros. Seguramente las cosas con Daniela se van a arreglar. Porque cuando se tiene un hijo hay problemas que quedan a un lado. Hay reproches que desaparecen. Oh, cuando se lo cuente a Federico cómo se va a poner. Hoy mismo le voy a pedir. Hoy mismo. Hola. Hola. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Te contaste de la fiesta? Vamos a hacer una fiestita de bienvenida para Lucas hoy. ¿Querés venir? Sí. Y estaría bueno que venga yo acá, ¿no? Le va a ser bien. ¿Y a qué hora la fiesta? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Estás esperando a alguien? Sí. Pedro y su mujer fueron a cambiar al bebé. ¿Qué bebé? ¿Dolinda? ¿Qué bebé? ¿Me puedes esperar? Buena. Hola. Hola, tío Tadeo. ¿Cómo te va? Bien, bueno. El tío Tadeo se va para el cuarto ahora. Andá por el cuarto. Andá por el cuarto. Sí, sí. Perdón por el pequeño percance, ¿eh? No, no es nada. Todo está bien. Bueno. De todos modos, al ver cómo ustedes quieren a este bebé y lo que son ustedes como familia, tan unidos, tan amorosos, bueno, me convencí totalmente. Carmela, el puesto es tuyo. Me gusta que mis empleados tengan una buena familia, que la cuiden y que cuiden a los hijos. Porque, en definitiva, el colegio es el segundo hogar, ¿no? Para los chicos. Muchísimas gracias. No, al contrario, al contrario. ¿No vas a felicitar a tu mujer? Claro, claro. Y si querés darle un besito, no me sonrojo. Bueno, bueno. Espérselo. Chumá. Mamá, mamá, mamá. Dejá, dejá que yo abro acá, vos andá al mercadito. ¿Por qué? Sí. Eh, porque prefiero quedarme acá. No, lo que pasa es que me peleé con Lola y si voy al mercadito las voy a tener que ver y no quiero... ¿Por qué se pelearon? Que se llevaban tan bien. Mamá, ahora no tengo ganas de hablar. No, pero es que me preocupa, Lucio. No te preocupes, estoy bien, en serio. Bueno. ¿Sí? Bueno, agarro la cartilla y voy. Esperá. Mira, mamá, ya te dije que no, no tengo ganas de ir a ninguna fiesta. Pero no es ninguna fiesta, es una reunión. Tenés que salir, distraerte un poco, mi amor, te va a servir. Yo entiendo cómo estás. ¿Qué? ¿Qué entendés, mamá? ¿Qué entendés? No entendés nada vos. Nunca te pasó lo que me pasó a mí, ¿sabés? Nunca perdiste un hijo. Hola, ¿qué pasó? Te juro que no sé qué hacer para ayudarle, no sé qué hacer. Siéntate, querido. Sí. ¿Querés tomar algo? No, 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 gracias, no. Quiero hablar con vos. Sí, ¿qué pasa? Este... Pasa que hay algunas cosas que no me cierran. Yo conocí a una mujer que se llama Mauge, que me dijo que había atendido a Yoko cuando perdió el bebé. ¿Y eso qué tiene de raro? Que me lo dijo antes de que pasara. Antes de que Yoko lo perdiera, ¿entendés? Nico, a mí me parece que vos te estás imaginando cosas... Marlén, por favor, no me digas lo mismo que me dijo mi vieja. Lo único que te pido es que trate de entenderme. Está bien, está bien, está bien. Te voy a decir otra cosa, entonces. Si vos de verdad querés ayudarla, tenés que aceptar lo que le pasó. Marlén, no estoy imaginando nada. Esas cosas pasan. Uno abre el diario y esas cosas pasan. Se ven, hay bebés que se venden al exterior para madre que los espera. Nico, cállate, cállate. Por favor, te pido que te saques esas cosas raras de la cabeza. Te pido en serio, por favor. Si no la haces por vos, hacelo por mi hija al menos. Yoko no necesita que le metan cosas raras en la cabeza. Por favor, prometeme que no se lo vas a decir. Te lo prometo, está bien. Gracias, buenos días. ¿Trabajero? Hola. Hola. Un antigripal. ¿Para vos? No, es para una amiga mía. ¿Con fibra? Sí, sí. Bien, un momentito, ¿eh? Me encanta la idea. Sí, claro que voy a ir. ¿Querés que vaya antes y así te ayudo con algo? ¿Seguro? Bueno, bueno, entonces nos vemos más tarde. Sí, te dejo porque tengo que cortar. Bueno, un beso. Chau. Dijiste, te dejo porque te hago que cortar como si fuera un monstruo que no te dejara hablar por teléfono. ¿Y también con la cara que entró? Si no me viste. ¿Cómo que no? Lo vi de sopetón. Ah, sí, como... Sí. Parece que él molesta que hable por teléfono, ¿no? No, 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 que estés arriba de mi escritorio me molesta un poco. Un poco, no mucho. No, sí, me bajo, no tengo problemas. Con cuidado que... Ojo que... Te quedás bien, ¿eh? Sí, sí, te da un aire así como aristocrático. Sí, ¿no? Señorial, parezco. La pastillita te la... ¿Qué? ¿Las pases? No, Elvira, no puedo estar acá, no tendría que estar acá. Es que yo necesito hablar un poquito con vos, vení. Sentáte, es un ratito. Sentáte, Loli. Loli, yo lo veo muy mal a Lucio. ¿Vos me querés contar lo que pasó? Ojo, esto es cosa mía, ¿eh? Si Lucio se entera, me mata. Pero yo los vengo viendo tan bien, son una pareja tan linda. Tampoco lo que pasó puede ser tan grave, ¿no? Sí, es grave. No, Loli, ¿qué va a ser? Yo lo traicioné. Por acá, por favor, arriba. ¿Saben qué? Es el primer dormitorio a la derecha. Yo ahora subo en un segundo, gracias. Es feo, ¿no? Ver todos esos aparatos, pero... Pero bueno, tenemos que pensar que es para que mamá se ponga bien, ¿no? Mamá se va a morir como el abuelito. No. No, no le va a pasar eso. Ella se va a poner bien, se va a curar. Entonces mamá no necesita ni esos aparatos ni esos médicos para ponerse bien. En realidad te necesita vos, ¿no es cierto? Para que la cuides. No, mamá te necesita vos. No insista, no te quieran escuchar, ¿eh? Claro, Lente, escucha... Sí, escúchame, por favor. ¿No te das cuenta que fue para hacer una gauchada? ¿Y si querías hacer una gauchada, por qué no le bailaste un malambo? ¿Qué malambo me hablás? ¿No te das cuenta que gracias a eso consiguió el trabajo? ¡Por favor! Ah, menos mal que me voy a la facultad porque no los aguanto más esto. Escúchame, ¿quieres venir? Si querés después podemos tomar algo. No, no, gracias. ¿No? Dale, vení. No, me quedo, en serio. Bueno, bueno, después vuelvo. Chau. ¿Do you speak Spanish? Ah, aunque bueno, porque mi inglés no es... ¿Se encuentra Marcos? ¿Está ahí? Dígale que es de parte de su prima, de Buenos Aires. Sí, lo espero. Marcos, soy Rocío. Discúlpame que te mentí. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿por qué no me contestás? Necesito que me ayudes. No me acuerdo de nada, Marcos. Yo sé que nos quisimos mucho, pero no sé por qué nos peleamos. Ni siquiera sé si nos peleamos. Marcos, ayúdame, por favor. Ayúdame, estoy sola. Te necesito, Marcos. Te necesito, Marcos, te necesito, Marcos, te necesito, Marcos, te necesito. ¿Por? Bueno, porque no me gusta y aparte quiero que vuelvas a ser mi hermano Pablo. Pero con Sotana o sin Sotana voy a seguir siendo tu hermano Pablo igual, ¿eh? Bueno, pero a mis hermanos no les gusta, así que... Titi, Titi, esta vez va a ser todo diferente. No me van a dejar ir con vos. ¿Vos querés venir conmigo? Sí. Bueno, a mí es lo único que me importa. Si vos querés venir conmigo, vas a estar conmigo. Mirá, y además no tenés por qué preocuparte porque un lugar vamos a encontrar y o si no, nos hacemos un rinconcito en el hogar y listo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Titi, Titi, yo también tengo muchas, pero muchas ganas de estar con vos. ¿Sabés? ¿No me diste un beso? ¿Me das un beso? Uy, uy, uy. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te trajimos un regalito para el bebé. Bueno, muchas gracias. Yo también. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Pedro? ¿Bien? Hola, Lola. Bien, ché, bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te gusta? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, ojalá que ahora las cosas estén mejor entre nosotras, ¿no? Sí, eso espero. Chau, yo me voy. Perdón, Lola. Lola, vení para acá. Comportate como una persona normal, si podés. Por favor. Buenas, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Te pones malentrada? No, no, no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Podemos pasar? Sí. Perdón, no. ¿A ustedes quién las invitaba? Eh, no, bueno, eh, no, nadie, nadie. No, lo que pasa es que yo venía acompañando a mi amiga, la gorda bachicha, y estamos buscando un mimo, porque ella se enamoró de un mimo. ¿Podés creer? Bueno, le quiero contar a él. Bueno, cuestión para hacerte la redonda, somos una, dos coladas. Eso sí, con una muy buena coartada. ¿Ustedes no contrataron un mimo para que... ¿Ahorita podés? Eh, creo que sí. Sí, pues, todavía no llegó, eso sí. Pero espérenlo adentro, no... Ah, bueno, gracias. Despacio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ay, perdóname. ¿Qué tal? Hola, Llorita. ¿Llorita? Llorita, ¿qué tal? No, 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 no. Hola. ¿A qué viní? ¿A qué querés? No vine a... No vine a pelear, Choco. No. Aunque sigo teniendo bronca, no vine a pelear. Porque fue eso, ¿no? Lo que nos pasó, nos peleábamos todo el tiempo. Nunca, nunca pudimos hablar. Bueno, tampoco hubo tiempo, fue todo... Fue todo muy rápido. Aunque yo creo que si... Yo creo que si hubiéramos tenido tiempo... Para hablar y para discutir algunas cosas, hoy... Hoy a lo mejor no... No estaríamos tan hechos pelota. Porque yo también estoy hecho pelota, ¿sabés? Yo también perdí a mi hijo. Sería un imbécil si no te reconociera que al principio tuve mucho miedo. Porque me asusté. Pero nunca... Nunca dudé de lo que sentía por vos. Por lo menos en ese momento, porque hoy... Hoy ya no sé lo que siento. ¿A dónde quedó, eh? ¿A dónde quedó todo lo que sentíamos? Las ganas de estar juntos. De cuidarnos. De querernos. Te regalo mis silencios. Te regalo mi nariz. Yo te doy hasta mis huesos. Pero quédate aquí... Pero quédate aquí... Porque eres tú... Mi ser... La fe con que vivo... La potencia de mi voz... Los pies con qué camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué tal? Vos estalado, nene. La policía nos está persiguiendo por todos lados y vos andás paseándote por ahí como si nada. Bueno, pero ¿te gusta o no mi nuevo estilo? ¡Pero no me queda bien! ¡No sé! ¡Preguntale a la policía! ¡Andá, ven! ¡Pero me lo dice Connie para eso! ¡Para que no se dé cuenta la cana! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ricky? Salió. ¿A dónde fue? No, no sé. ¿Pero cómo que salió? ¡Mirá! Más vale que ese pendejo se cuide y no haga cagada, si no me va a conocer. Yo que igual no me muevo, ¿eh? No te preocupes por estos aparatos. Papá dijo que te ibas a poner bien. Solamente tienes que hacer unos esfuerzos. Suelo que los vas a poder hacer. Tienes razón, Alex, ¿sabes? Te vas a poner muy bien, ¿eh? Perdónenme. Perdónenme. Perdónenme por lo que les hice pasar y por lo que les voy a hacer pasar. Petiso, ¿andá a la cocina a buscar un vaso de agua para mamá? ¿Puede ser? No, Alex. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Celina! ¡Ay, amiga! ¡Vuelve en ti! No te puedo ver así tan depre, tan deprimida. Vos quédate tranquila porque el mimo va a aparecer en cualquier momento. ¿Quién te dice que no está acá entre nosotros? Lo que pasa es que debe estar de incógnito. Sin el maquillaje, ¿viste? Entonces no... Igual hay un secreto, yo te lo voy a decir. Cuando vos querés reconocer un mimo, tenés que pensar en esto. Mirá. Hacen así. Te lo voy a mostrar. Como que suben una pared imaginaria, ¿entendés? Yo sé. Bueno. Igual para mí son medio nabos. Porque vos pensá, ¿por qué no se van por el costado, por la puerta, por algún lado, ¿entendés? Bueno, comete un sanguchito. No, no quiero. Dos, tres. Máximo. No tengo hambre. Bueno, comete una masita. No quiero, Norita. Hacemos el tiempo y no me van a hablar. Se te fue el hambre. ¡Milagro! ¡Milagro, Renata! ¡Milagro! ¡El amor te ha curado! ¡El amor te curó, Renata! ¡Qué suerte! ¡Milagro, por favor! ¡Te pido que no me abrís! ¡Milagro, Renata! ¡Milagro! 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 A ver, a ver. Qué lindo. Quédense ahí que les saco una foto. Mirá, mirá cómo querés sobresalir. No la soporto más a tu mujercita, ¿eh? Bueno, ven con el padre y dale. Así está la familia completa. Dale. Espera que... ¿Vuviven que se vay el tío? ¡El tío! ¡Oh, la tío! ¡Milagro! 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 ¡Socco! Rocío, yo te pedí que no llamaras. ¿Por qué llamaste? Yo te dije que era peligroso. Yo necesitaba saber... ¿Pero qué querés saber si yo te dije todo? ¿Qué querés? ¿Que vengan y que nos revienten, Rocío? Perdóname. Escúchame. Me pongo así porque yo no quiero que te pase nada. Perdóname. Yo me sentía sola. Pero es que no estás sola, Rocío. Yo estoy con vos. Yo te quiero ayudar. Yo te voy a ayudar. Quedate tranquila. No estás sola. Estoy tranquila. Bueno, bueno. Bueno, pero no. No estás sola.